hey jorge aquí hoy les voy a enseñar este bidet, un bidet es una palabra francesa si no me equivoco este es para limpiar el trasero esto en vez de usar papel higiénico usas esto y es como una regadera ahí se puede ver y esto cuesta 27 dólares en Amazon.com y el modelo es Brondel la marca es Brondel el modelo es CS30 y lo voy a instalar pero lo voy a abrir primero porque vean y esto es mejor esto es mejor es más limpio y te ahorras dinero porque no tienes que estar comprando papel higiénico cada ratito yo se lo recomiendo hay otros modelos mejores que se pueden aventar agua caliente pero este está más simple y creo que la instalación nomás se demora como cinco minutos es de quitarle la tuerquita y ponerle esto y ya aquí está la tapita que va a salir el agua la manguera como son muchas cosas que vienen aquí la necesito una válvula que le vas a poner para abrir y cerrar y esta cosita creo que es para enganchar o me vas a enganchar el aparato ese bueno esto lo tienes que quitar este pesito de plástico y a esto lo tienes que quitar esto la parte de acá una patina son unas vestitas protectoras y a ver si tiene que salir y vamos a quitar esta cosa esta cosa tiene que tener cuidado porque es muy delicada porque esta cosa no es de metal esto es de metal pero esto no creo que es de plástico la manguera si es de metal pero esto no creo que es de plástico ahí ya la abrí y vamos a hacer lo mismo para el otro lado tiene este protector de plástico cuando te lo mandan igual esta tapita se la tienes que quitar pero mucho cuidado porque puedes dañar puedes dañar esta cosa azul ahí esta ya la quite ahora después de que hagas eso tienes que tener cuidado con este empaque este empaque este empaque este empaque tiene la tendencia de salirse de aquí entonces antes de poner este este asegúrate que esté bien sentado ahí ahí cuando lo estés abriendo tienes que ponerle presión aquí para que ese empaque no se no salga de ahí ya 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 hacerlo aquí esto es por la derecha donde pones esto y ahora tienes que ahora este este lado va a ir aquí en este y este va a ir en el lado del agua donde va a entrar el agua y este es para el otro el otro el otro de la taza y ahora aquí le tienes que quitar la agua para que no se tire mucho por favor pero mejor lo vas a instalar lo más que puedas y apagas el agua ya no tengo terpie para el teléfono ya apagué el agua entonces cuando quites esto no cae mucha agua me gusta hacer un regadero ese es el próximo paso ahora aquí vas a quitarle la manguerita esta que está conectada al tanque lo vas a quitar y tienes que tener cuidado porque dependiendo del tanque que tengas pues puedes hacer un regadero si no lo sacaste bien ahí se puede ver donde está goteo el agua, no mucha porque yo la había quitado y si quieres tú puedes usar toallas para secarlo todo para que no se caiga nada de agua en el piso y ahora vas a conectar la parte del vite allí a la válvula al tanque que diga y esto no necesitas yo me di cuenta que no necesitas ponerle tanta presión porque lo puedes dañar con una, si usas una llave entonces es mejor que lo pongas que lo aprietes nomás con la mano con tu mano porque se le pone mucha presión está delicada esa parte porque esa parte no son de metal son como de plástico duro nomás como les digo lo único que es de metal creo que es la la manguera y si acaso si es ni estoy seguro porque se siente como, está muy lejirito pero que sea metal entonces ahí ya conecte el agua el agua que digas, el agua, la manguera del agua y estoy ajustando ahí este es donde vas a conectar la manguera ahí está, asegúrese que el empaque esté bien sentado porque si no puede causar una fuga de agua puede causar una fuga de agua en la manguera y se va a hacer un regadero ahí en el piso y nomás es de conectarlo ahí lo conectas y nomás no es necesario usar llave yo con la misma presión las mismas fuerzas nomás con la presión de la mano era suficiente yo me di cuenta lo conectas y así de simple es son fácil con 5 minutos lo hice creo y ya eso es para prender el agua ahí está ahí está prendida el agua ya esperas unos segundos para que la presión se aumente la presión de agua y ya nomás lo usas ya está listo ahí está la presión está baja ahí porque le necesitas dejar que se llene el tanque necesitas que se llene el tanque la primera vez pero ahí está funcionando fácil rápido nomás que hace faltita una un la la herdestita que de ahí ahorita voy a platicar de eso algo que tienen que tomar en cuenta es de que cómo van a montar esto porque esto es la cosita que vas a montar contra la pared y ahí es donde vas a montar ahí es donde vas a colgar la la manguerita esta ¿no? esto viene con con estos tornillitos pero ahí es donde uno tiene que decidir si vas a porque si vas a hacerle hoyos a tu pared yo no lo voy a hacer porque se me hace más fácil y menos trabajo comprar una cinta que tiene pegamento aquí y luego tiene pegamento del otro lado tiene pegamento de los dos lados y eso es lo que voy a usar para montar esto porque esto lo necesitas para montar esta manguera y otra cosa que te me doy en cuenta también de que noté de usar el bidet trabaja muy bien pero tienes que hacer tu negocio y usarlo después de de terminar porque si lo usas haces el baño usas el baño y le oprimes a la a la manita esta para que se baje el agua la la presión va a salir muy no va a salir muy fuerte la presión así como ahorita está saliendo ahí está está fuerte ok pero si si le le bajas aquí eso va a causar que la presión baje mucho y va a salir miren ahí no sé si se ve la diferencia pero sabe muy débil la presión entonces está mejor yo noté que es mejor terminar de estar al baño y lo usas porque si sino la presión va a salir muy débil y tengo unas toallitas estas son las toallitas que se usan porque no es papel higiénico y esto nomás se secan y te las terminas de usar una semana o lo que sea y las metes a lavar a la a la lavadora pongan un like al video por favor adiós amén a la lavadora Gracias.